Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día. Ojalá. Hola, buenos días. Bienvenidos, dominicanos y dominicanas, a Ojalá. Durante el proceso de la campaña, tanto del 2000, año 2000, hace 15 años, cuando el hoy presidente Danilo Medina fue candidato por primera vez, nos equivocamos aquella vez, se equivocó mucha gente. Hoy vemos que sí, pero ese es solamente el tiempo a la medida de la verdad. Pero cuando fue candidato en el 2000 y también cuando lo fue en el 2012, 12 años después, el presidente hablaba de un término, utilizaba un término que ustedes hoy han vuelto a oír, la palabra inglesa, viene del inglés y bueno, como muchos tantos términos, vienen del inglés porque del inglés es el idioma en el que se está manejando la terminología del comercio mundial, la terminología de la tecnología, la tecnología en muchísimos aspectos y la tecnología y de la ciencia también. El inglés pues nos va a estar aportando siempre palabras para definir procesos que ya se conocen en otras culturas, pero que no se conocen en la nuestra. Al no conocer esos procesos en la nuestra, pues no tenemos palabras probablemente para designar de manera específica a esos conceptos, a esas actividades, a esos procesos. Y entonces, bueno, se importa la palabra del idioma, en este caso del inglés, el factoring. El presidente lo explicaba muy bien, tanto en la campaña del 2000 como en la campaña del 2012, cuando ganó las elecciones por primera vez. explicaba que el factoring es un proceso que se utiliza en el comercio mundial con el propósito de evitar que los productores se descapitalicen, es decir, pierdan capital, pierdan su dinero, pierdan sus inversiones y por lo tanto pierdan el deseo de seguir trabajando, fruto de que, por ejemplo, se da en el sistema en que nosotros estamos, un sistema capitalista muy particular, que toma muy poco en cuenta al productor y que deja demasiado al intermediario, que es el que termina ganándose todo, pues se dan fenómenos como el de que el productor el productor vende al intermediario y vende al comerciante, en este caso a los grandes comerciantes, lo que produce, llámese plátano, llámese auyama, llámese arroz, llámese lo que se llame, pero ese intermediario, usualmente dueño de negocios muy grandes, muy grandes en muchos casos, pues recibe el producto y le paga al productor a los 90 días. Y conozco casos en los que al productor se le paga a los 120 días, pero resulta que en esos 60, 90, 120 días, el productor que colocó ese producto en el comercio, en el negocio de aquel distribuidor intermediario, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir comiendo en esos 90 días o en esos 60 días o en esos 120 días, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir haciendo frente a las necesidades de toda su familia, vendió lo que produjo, lo colocó en el comercio del intermediario, mediano, grande, muy grande, porque hay intermediarios muy grandes, por ejemplo, en estas grandes cadenas de supermercados de la República Dominicana, son grandes, grandes intermediarios, reciben la producción de los campesinos, la producción de los artesanos, en fin, en fin, la colocan, la ponen en venta, la venden, pero le pagan al productor a los 90 días, es decir, a los 3 meses, a los 4 meses, a veces con mucha suerte, porque puede ocurrir que sea más. O el productor tiene que pagar por el llamado pronto pago, es decir, para que me agilicen la factura, tengo que buscar un mecanismo de pagarle a alguien para que me paguen, antes de los 90 días, o de los 120 días, o de los 60 días, pero le voy a pagar a alguien, es decir, eso que voy a pagar, ya lo voy a perder, ya lo voy a perder. Pues, ese abuso que se comete en nuestro sistema, es obviado con el factory, es una forma del Estado Dominicano, en este caso, el Estado, contribuir con el productor. ¿De qué manera? Asumiendo la factura. El productor ha ido a colocar su producto, sea de la agricultura, sea de la artesanía, sea de lo que sea que haga, toma la factura, el Estado le paga al productor, y entonces el Estado, en poder de esta factura, es el que va a cobrar al intermediario, al comerciante. Eso es lo que se llama factoring. Explicado así rápidamente, el presidente durante su campaña electoral, tanto en el 12 como en el 2000, él viene bregando con estos fenómenos, y con estos problemas, desde hace mucho tiempo. En diferentes ocasiones explicó que durante su gobierno, él iba a poner, iba a tratar, iba a buscar la manera de poner en marcha el factoring en la República Dominicana. Efectivamente, el factoring, como le llaman, acaba de iniciarse en Mercasanto Domingo. Y la idea es que vaya más allá de Mercasanto Domingo. De facto. Los productores no tendrán los que se abastezcan, los que hagan negocio allí en el, o abastezcan al Mercadom, al Mercasanto Domingo, una iniciativa formidable que se puso en marcha ya hace casi dos años, los que vayan y depositen allí su producción de lo que sea, los que vayan tendrán la oportunidad de acogerse al factoring, porque ya se comenzó esta iniciativa. Empezó en Mercadom, ahí están las imágenes en las que aparece tanto el director del Mercasanto Domingo como el ministro de Agricultura de quien, ministerio del cual depende el Mercasanto Domingo, dicho sea de paso. Firmando los acuerdos que dan inicio al factoring en la República Dominicana, es decir, instituciones estatales que van a asumir las facturas, y ahí viene factoring, van a asumir las facturas con que los productores se quedan y podrán ir a cambiar esas facturas por lo que ellas representan en dinero a las instituciones del Estado que tendrán que ver con esto. Pero, llámese Mercasanto Domingo, Mercadom, llámese Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola quizás para los agricultores, Banco de Reserva, en fin, no sé. Pero bueno, el asunto es que aquí está el factoring, los productores se capitalizan, no se endeuden, dice ahí. El mercadón inicia el factoring para que los productores se capitalicen y no se endeuden, porque eso era lo que pasaba. El productor iba, colocaba el bien con el que trabajaba, ya sea de la agricultura, ya sea de la artesanía, ya sea de donde fuera, lo colocaba allí en el negocio de aquel capitalista y tenía que dejárselo ahí hasta que le bajara de los forros al capitalista a pagarle, o al intermediario, cualquiera que sea, el intermediario. 90 días, imagínese usted, 3 meses. 3 meses ese productor tiene que atender todas las necesidades de su familia y la suya, pero además tiene que garantizar que va a seguir produciendo, que va a seguir su negocio, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace si tiene el capital invertido allí, en el negocio de un intermediario, que le va a pagar en 3 meses, o en 4 meses, o sabe Dios? El Estado dominicano, a partir de ahora, empieza ya a trabajar con el factoring. El gobierno dominicano ha comenzado algo de lo que habló el presidente en el año 2000 y de lo que habló mucho más todavía en la campaña del 2012. Es decir, los que creyeron que el presidente se había olvidado de eso que él había propuesto y que se había propuesto para llevar a cabo en su gobierno, los que creyeron que lo había olvidado, estaban equivocados. Ahí está el factoring, ya comenzando a aplicarse en la República Dominicana a través del mercadón. Los productores irán ahora con sus facturas, las depositarán allí, recibirán su dinero y el Estado será el encargado de cobrar esas facturas. Y desde luego, el Estado tiene muchísimas más posibilidades y muchas mejores condiciones para convertir en dinero esas facturas. El Estado tiene los mecanismos institucionales para cobrar, que no los tiene el productor, por más que él quiera. El productor tiene que acogerse a lo que el intermediario disponga en este caso, que no tiene cómo hacerle fuerza. Y el intermediario lo que quiere es ganar más. En esos 90 días, el intermediario puede haber vendido el bien que sea que colocó el productor ahí en su negocio. Puede haberlo vendido perfectamente en un mes, en dos meses, en lo que fuera, en 15 días. ¿Y qué hizo? ¿Por qué si lo vendió en 15 días no le pagó al productor? ¿Por qué había de esperar 60 o 90 días o 120 días? ¿Por qué tenía que esperar tanto para pagarle si él probablemente lo vendió en una semana o en 15 días? Bueno, porque el intermediario lo que hace es que trabaja con el dinero del productor. Queda con el dinero del productor, lo invierte en los negocios que le parezcan y le pagará al productor a los 90 días, a los 120 días, a lo que sea. Pero el productor termina pagando, pagando con su trabajo, con su sacrificio, con el sacrificio de sus familiares, esa ventaja que tiene y que tendrá siempre el intermediario en medios, en sistemas como este. El factoring viene a resolver ese problema y el gobierno ha comenzado a poner en marcha el factoring ahora en este acuerdo que acaba de establecerse allí en Mercasanto Domingo y donde ha estado representado el Ministerio de Agricultura que representa al gobierno dominicano. El factoring comienza. Es una buena, muy buena noticia para los productores de la República Dominicana. Una excelente noticia que no tendrán ahora que endeudarse esperando meses a que los intermediarios les honren la factura. No tendrán ahora que endeudarse porque en ese interín, en esos 90, 120 días, 60 días, ¿qué tenía que hacer el productor? Bueno, como no le pagaba el intermediario, el fruto, el de su trabajo, no se lo pagaba, él se endeudaba. Él se endeudaba y empezaba a perder dinero, ya empezaba a perder dinero inmediatamente y usualmente endeudarse, vaya usted a ver a qué tasas, a qué tasas. Entonces, el problema no era que el productor se endeudaba y se descapitalizaba, sino que al mismo tiempo, por consecuencia, perdía la fe en su negocio. Perdía la fe en su negocio, perdía la fe en su trabajo, perdía la fe en su empresa. Y usualmente dejaban, dejaban, se perdía una microempresa, una mediana empresa, se perdía. ¿Por qué? Porque el empresario mediano, pequeño, no disponía de los fondos para invertir en lo que le pagaba el intermediario. Bueno, son 90 días, imagínese usted, 60 días, 120 días, no tengo dinero, pues me voy a endeudar, es decir, me voy a descapitalizar, por lo tanto. El factoring que ya se anunció viene a resolver ese problema. El Estado recibirá las facturas de los productores, el Estado cobrará esas facturas, pero el productor podrá recibir el importe de esas facturas en tiempo suficiente, como para permitirle seguir invirtiendo en su negocio, seguir haciendo frente a sus necesidades, sin endeudarse, sin descapitalizarse. Esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia y es además una deuda más que honra el presidente de la República. Un compromiso más que honra el presidente porque durante su campaña, él estuvo hablando de que pondría en marcha en la República Dominicana el factoring. Y ahí está, el factoring comenzó ya en la República Dominicana. Una segunda noticia que nosotros tenemos que destacar, lo es la que dan los empresarios dominicanos de la iniciativa o del Consejo Binacional Quisqueya, Consejo Empresarial Binacional Quisqueya. Es un grupo de empresarios dominicanos y de empresarios haitianos también porque ahí en esa iniciativa hay empresarios haitianos también que van a echar a andar esa iniciativa, la iniciativa empresarial binacional Quisqueya. ¿Qué es esa iniciativa empresarial binacional Quisqueya? Bueno, se trata de un grupo, un conjunto de empresarios de ambos lados de la frontera dominico-haitiana que van a invertir en negocios que van a ser construidos a ambos lados de la frontera dominico-haitiana. Es decir, la frontera va a ser convertida en una gran zona franca. Dice el plan Quisqueya, dice la información, busca convertir la frontera en una zona estratégica de desarrollo, receptora de inversiones, generadora de empleo y de contención de inmigrantes, que pueda incluso ser referencia para otros países con situaciones parecidas a la existente entre República Dominicana y Haití. Y ahí están en esta fotografía algunos de los empresarios dominicanos que están integrados en este consejo empresarial binacional Quisqueya. Y ahí está Juan Bicchini, del grupo Bicchini, que está presentando a la prensa y a un grupo de personas la iniciativa empresarial binacional Quisqueya. Es necesario destacar que el gobierno ha estado promoviendo el acercamiento entre los sectores empresariales dominicanos y haitianos y que, fruto del proceso de diálogo de alto nivel entre República Dominicana y Haití, se empieza a sentir en varias áreas, en especial desde la firma de un memorando de entendimiento comercial que compromete a facilitar las importaciones de bienes y servicios sin medidas discriminatorias. Lo que quiere decir es que, primero, estamos hablando de una inversión alta en la frontera dominico-haitiana, inversión alta, que comenzará con unos 2.000 millones de dólares, pero que en el largo plazo supera los 10.000 millones de dólares. No es cualquier cosa. Estamos hablando de una inversión superior a lo que dijeron las grandes potencias que darían a Haití a propósito del terremoto del 2010, que hablaron de 15.000 millones de dólares, pero a la hora del nones no llegaron ni a 5.000. No llegaron ni a 5.000 a la hora de la verdad. Ni a 5.000 a la hora de la verdad. Y de lo que llegó, buena parte se hizo o se volvió, como decían nuestros abuelos y nuestras abuelas, aguas de borrajas. Se volvió nada, agua de sal. Esta iniciativa tiene la misma magnitud, y es una iniciativa comercial, empresarial, óigase bien, tiene la misma magnitud de lo que se proponían las grandes potencias para Haití a propósito del terremoto del 2010. Hablamos de 10.000, 15.000 millones de dólares, pero hablamos de una iniciativa que a fines de este año debe estar arrancando, según lo que se ha informado. A finales de 2015, principios de 2016, esto estará comenzando ya. En algunos puntos estratégicos, Dajabón, Juan Améndez, tres, cuatro puntos estratégicos. Se va a comenzar la construcción de las empresas que, como se ha dicho, promoverán el desarrollo de la frontera. O sea, algo que, ahí están, zona 1, zona 2, zona 3, son las diferentes zonas de inversión que contempla este proyecto. Diferentes zonas de inversión que contempla este proyecto. Se ha estado hablando en toda la historia de la República Dominicana de la necesidad de desarrollar la frontera. ¿Para qué? Bueno, para las fronteras donde quiera que existen son espacios de oportunidades. Porque son espacios de oportunidades, porque allí es donde converge el dinero. Allí es donde converge el comercio, converge en inversiones, el intercambio entre pueblos, que es, dicho sea de paso, no un problema. Es una oportunidad, las fronteras son espacios de oportunidades. Fronteras, sobre todo, como la haitiano-dominicana, donde, de hecho, existe un comercio desde toda la vida. Desde toda la vida ha existido un comercio importantísimo, pero es un comercio informal. Buena parte del comercio entre República Dominicana y Haití es comercio informal, lamentablemente, lamentablemente. Estamos hablando de negocios que superan los mil millones de dólares al año. Hay quienes hablan de mil quinientos millones, mil trescientos, otros se atreven a calcular que el negocio puede llegar a los dos mil millones de dólares al año. Y usted entenderá que un negocio que mueva más de mil millones de dólares, vamos a colocarnos en el número de abajo, en el más conservador, un negocio que mueve mil millones de dólares no es un negocio cualquiera. Es un negocio que, traducido en pesos, ahora mismo, representa más de cuarenta y cinco mil millones de pesos. Es decir, no es un negocio cualquiera, ¿no? Pues ahí, ahí, en esa frontera, Haití, República Dominicana, mueven esa cantidad de dinero. De una u otra manera, por ahí cruza, que no nos quepa la menor duda. Y un negocio de esta naturaleza no puede ser manejado con la informalidad, con la indiferencia, con el desdén, con que ha sido manejado históricamente, históricamente. Decía Juan Bosch que desde las devastaciones de Osorio, el dominicano dejó de mirar hacia la frontera. Oiga, si usted, las devastaciones fueron en el 1605, en 1605, hace 410 años, mal contado, ¿verdad? 410 años, cuatro siglos sin mirarnos, dándonos la cara, dándole las espaldas a la frontera. Pues bien, los empresarios dominicanos, estimulados por este proceso que ha desatado el Estado, el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, de formalización de las iniciativas, de formalización de los negocios, de formalización de unas relaciones que han sido sumamente informales. Gracias a ese proceso desatado por el presidente Danilo Medina, hoy estamos hablando de que el Consejo Empresarial Binacional Quisqueya se propone llevar a cabo, a partir de este mismo año, de fines de este año, de comienzo del próximo, las primeras inversiones, la primera parte, 2.000 millones de dólares en empresas que serán instaladas en la frontera con Haití, entre Haití y la República Dominicana. Y eso es bueno, eso es muy importante, porque lo único que resuelve los problemas son los negocios, porque son los que producen dinero, y el dinero es el que resuelve los problemas. Los negocios provocan también empleo, y eso se necesita en la frontera, mucho empleo. Si le queremos poner un límite, un freno, a la emigración, tanto la de aquí para allá, como la de allá para acá, pues entonces usted invierte en la frontera. Hay que desarrollar nuestra frontera, que ha demostrado históricamente que es un punto formidable de negocio. Y si no, pregúntenle a todos los que hacen negocio allí, para que ustedes vean. Vayan a Dajabón y se darán cuenta. Dos noticias importantes han consumido este comentario, pero vale la pena resaltar tanto el factoring que se comenzó ya a poner en marcha, empezó ya allá en Mercasanto Domingo, como la iniciativa empresarial binacional Quisqueya. Dos noticias fundamentales. Conversaremos ahora con las mujeres del Club de Madres, me imagino que ya habrán llegado, ¿no? Unión de Mujeres Comunitarias de Ato Viejo, municipio de Los Alcarris. Quédese ahí, porque tenemos mucho contenido que compartir aquí en Ojalá. Mujeres Comunitarias de Ato Viejo, municipio de Los Alcarris. Mujeres Comunitarias de Ato Viejo. ¡Gracias!